La innovación es la parte primordial en lo que es tecnología Samsung, este Galaxy Note 4 es un procesador más rápido, tenemos una cámara de 10 megapixel en una frontal de 3.7 con un LED interno de 60% más brillante cuando toma una foto selfie viene ahora también la parte importante mucho está la moda del llamado selfie toma o cubre 120 grados más que el selfie regular de cualquier cámara innovador también que ese selfie no tienes que tratar de tomar la foto buscando el botón enfrente de la pantalla sino que atrás donde está la misma cámara posterior hay un sensor ahí uno aprieta y es como si fuera el trigger de tomar la cámara es mucho más sencillo tomar el selfie de esta manera por otro lado también tenemos muy importante sabemos que todo de smartphone no sube mucha batería la batería es muy buena para el tamaño de pantalla que es One Super AMOLED lo que es súper brillante pero al mismo tiempo te permite cargar el teléfono en 30 minutos aproximadamente 50% del teléfono automáticamente parte de casi todos los smartphones de nosotros ya vienen preparados para poder interconectarse no solo con el teléfono inclusive con aire acondicionado wifi que ya tenemos que son smart es un aire acondicionado smart que te puedes conectar con una IP antes de llegar a la casa prender el aire acondicionado con tu smartphone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!